Yo no lo puedo dejar, me está agrediendo, me está dando, me está matando, pero yo no tengo con qué comer. O sea, ¿con qué yo voy a pagar la renta? Y aparte de que Dios provee, hay unas leyes que le van a ayudar. Esto no es una ley para usarla de poca vergüenza. Esto no es una ley de que yo me peleé con el marido y ahora yo me la voy a desquitar. Esto es una ley para su propósito. ¿Qué es? Para cuando una mujer es víctima de violencia doméstica. Vamos a ver qué es violencia doméstica. Violencia doméstica es un patrón de conducta constante, o sea que repetitiva. Empleo de fuerza física, violencia psicológica, intimidación o persecución. Hasta ahí tenemos lo que es violencia doméstica. Después yo le voy a explicar contra quién se da la violencia doméstica. Sabemos lo que es fuerza física, ¿verdad? Que eso no hay que explicarlo mucho. Pues la galleta, el empujón, eso es violencia, violencia física. Estoy viendo a ver si sale el logo. Violencia psicológica o emocional. Eso pues todas nosotras sabemos cuando alguien nos trata mal. O sea, eso no hay que ir a la universidad. Para yo saber... Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Yo no tengo que ir a la universidad para yo saber cuando alguien me está tratando mal, ¿verdad? Cuando alguien me dice bruta. Cuando alguien me dice, pues mira, es que tú... Este... Tú no entiendes. O tú nunca entiendes. O es que a ti no se le puede decir nada porque tu padre todo lo cuenta. ¿Sabes? Todo ese tipo de cosas que van minando la autoestima de la mujer. Eso es poco a poco. Eso es poquito a poquito. Entonces tenemos que es violencia doméstica, que es empleo de fuerza física, violencia psicológica, intimidación o persecución. Eso es básicamente lo que dice la ley. Pásala. Fuerza física, ya ustedes saben lo que es. Pásala a la próxima. Violencia psicológica. ¿Ok? Es una conducta constante, ejercida en deshonra, descrédito, más precio del valor de la persona. Pásala a la próxima. Ok, aquí tenemos un ejemplo de violencia psicológica. Que más o menos yo le dije, amenazar esa violencia psicológica, impedir que te marche, te quitan las llaves, te encierran. No, de aquí tú no te vas. Obligarle a ir en contra de su voluntad, coger el gato y mirarlo contra la pared. Porque los insultos, el control económico que se me iba a quedar. Yo tuve un casito de una muchacha que trabajaba con este señor. Y trabajaba, o trabaja, porque volvió con él. Trabaja con él, y tiene una tienda. Y él le da, ella tiene un nene, él le da 10 dólares diario. Y con esos 10 dólares, ella le tiene que echar gasolina. Ella se tiene que comer, se tiene que pagar el parking. Y son 10 dólares diario. Él no le da un sueldo. O sea, él la controla. El dinero está controlado. ¿Esa es la base de la violencia? ¿Control? Ok, pásala. El acecho. Dañar propiedad. Ah, ¿a dónde vas? ¿Qué ropa te pones? Como dijo el pastor. ¿Verdad? Que la belleza, que quieren tapar la belleza. Eh, esa mujer, esa mujer no te conviene. Esa amiga, esa amiga tuya no me gusta. Esa mujer, este, es una mala influencia, por no decir otras cosas. Y cuando viene a ver la mujer, no tiene ni una amiga. Ni una amiga, ni un amigo. Y la familia, no. Esa familia tuya está totalmente aislada. Eh, pasa. Pasa el slide. Ok. Esto va poco a poco en la autoestima de la mujer. Poquito a poquito, como una gotita. Le estoy hablando del daño emocional. La ley, la misma ley, define lo que es grave daño emocional, como miedo paralizador, sentimientos de desamparo, desesperanza, frustración, fracaso, inseguridad, desvalidez, aislamiento, autoestima debilitada u otra conducta similar. Claro. Pasa la próxima. Ok. Eh, intimidación. Todos sabemos lo que es intimidación. Ustedes tienen miedo de que yo haga algo y me hagan algo. ¿Verdad? Si vas a casa de tu mamá, yo te cierro el portón. O me quedo con los nenes. Esa sí que es clásica. Te voy a quitar los hijos. Tú no vas a tener con qué mantener tus hijos. O te los voy a quitar o no te voy a dar. Tú no puedes vivir sin mí. Tú sabes que tú no vas a poder sobrevivir sin mí. Sin mi ingreso. Tú nunca estudiaste. Tú no hiciste nada. Sigue la próxima persecución. Estamos claros, ¿verdad? Que es vigilancia constante. Todos sabemos cuando alguien nos persigue, nos acecha. Tenemos que darle, déjame hacer un paréntesis y darle las gracias a Valeria, la hija de mis dos compañeros que usaron las imágenes que están ahí. Pasa la próxima. Después que uno detecta que uno es víctima de violencia doméstica, y estoy hablando en el ámbito legal, porque en el ámbito psicológico hay otras ayudas, ¿verdad? Pero en el ámbito legal, yo puedo ir directamente al tribunal, puedo llamar a la policía al 911, ir al cuartel de la policía más cercana o contactar a un alberio. Esto ya se me está acabando. Hay un cuartel de la policía. Hay un cuartel de la policía. No, ya, ya, aquí está bien, la cosa es que si somos víctimas de violencia doméstica, además de buscar ayuda psicológica, pues uno tiene unas alternativas legales. ¿Cuáles son las que yo prefiero? El tribunal o ir al cuartel especializado de violencia doméstica, que ese es el de Puerto Nuevo, o la sala que tienen de violencia doméstica en San Juan. Que allí hay una policía que está adiestrada en temas de violencia doméstica. ¿Por qué traigo esto? Porque es que a veces... No sabe dónde ir. Exacto, hay policías que no entienden. Yo les voy a adelantar algo a la ley para que vean lo que es la mentalidad. Pero si la persona no es de Puerto Nuevo, sino... Lo que pasa es que es una sala especializada, de ahí te pueden orientar. Pero es una sala especializada, o es un cuartel especializado en violencia doméstica. No importa la jurisdicción, es lo que ella quiere decir. Mira, la policía le invita, me hubiera contestado muy bien la pregunta. Yo sé que en San Juan tienes que ir a San Juan, si es el tribunal. Pero yo creo que a una orientación siempre te la pueden dar. ¿Ese es el cuartel en el quinto donde se paga la luz? Exacto, ese mismo. Donde te paga la luz, donde hay una colesturía allá en Puerto Nuevo. Y esa policía que yo digo, está en... La primera de Rupert, ¿verdad? En el centro judicial de San Juan. Y ella está bien entrenada y conoce muy bien. ¿Qué sucede? Pues mire, yo voy a brincar un lugar... Perdón, el centro judicial de San Juan es el que está en Atorrey. Ellos tienen un enlace con la policía, tienen una sala especializada de violencia doméstica. Es el único tribunal en Puerto Rico que tiene esa sala, el único. Pues le iba a adelantar algo que yo creo que es importante. No podemos culpar mucho a los policías. No podemos culpar la mentalidad. Hasta el 1989 no se podía violar a una esposa. O sea, que si un marido violaba a una esposa, eso no era delito. ¿Y por qué no era delito? Porque el código viejo, el código penal viejo decía que cuando se cometía violación, se cometía con mujer que no fuere la propia. Era la barbaridad que en el 1989 todavía existía. Como si las mujeres fueran una cosa. De que mujer que no fuere la propia. O sea, que si se violaba a la esposa, esa era la propia. Eso no era violación. ¿Ok? Si eso fue hasta el 1989 en el código penal, pues que podemos esperar de la mente de los agentes de dolor en el público. Muchos nos han entrenado. Digo, aunque esto se le ha dado mucha promoción, pero pues tenemos que bregar con las mentes de la gente. Somos seres humanos y todo el mundo tiene sus prejuicios y sus cosas. Ok, me queda poquito tiempo. Vamos, dale rapidito. Ok, no, déjalo para atrás. Hay dos tipos de casos. Civil y criminal. ¿Ok? Civil, aquí yo estoy hablando de la orden de protección. Eso es lo que es civil. Si criminal, es un delito. ¿Ok? Si la persona comete maltrato, maltrato agravado, maltrato mediante amenaza.